La geografía de Cuba tiene seis regiones que sobresalen en el país pues su riquezas de flora y fauna y por todos los elementos endémicos y en peligro de extinción que viven allí, algunos de ellos únicos no sólo en Cuba. Estas son las seis reservas de la biosfera de la isla, los seis escenarios más exóticos de la naturaleza cubana, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Península de Guanaca vives Con una extensión de 101.500 hectáreas, esta región ocupa el extremo más occidental de Pinar del Río y de toda Cuba. Su parque natural comprende uno de los territorios más diversos, pues comprende extensas playas, pantanos, turbas y manglares. Es una tierra de costas inhóspitas y sorprendentes y allendas, reserva mundial de la biosfera, fue el último refugio de los aborígenes del Occidente que huían de los conquistadores. Antes de la llegada del hombre europeo, estuvo poblada por los más primitivos y antiguos habitantes originales de Cuba, cuya actividad se restringía a la recolección de alimentos, la pesca y caza. Esta porción más occidental fue refugio de piratas y corsarios y puerto de desembarque de la infame trata de esclavos. Guanaca vives fue por su aislamiento, un punto de embarque y llegada de expediciones y cargamentos de armas de los patriotas durante la Guerra de Independencia, efectuada en Cuba entre 1896 y 1897. Sierra del Rosario También en Pinar del Río, la sierra abarca unas 25.000 hectáreas y fue la primera región en declararse reserva de la biosfera por Naciones Unidas en 1985. Es una zona eminentemente montañosa. En ella se encentran una enorme variedad de orquídeas y más de 90 especies de ave. Entre ellas destacan el tocororo, el pájaro carpintero y el zumzún. La región que ocupa la Sierra del Rosario estuvo habitada durante la prehistoria por los grupos mesolíticos, Sibenis preagroalfareras, que aprovecharon sus cuevas y cavernas para vivir. Los trabajos realizados por arqueólogos han dejado a la vista varios sitios que resultan interesantes por su valor histórico y que dan la medida de todo lo sucedido en esa época. A la reserva de la biosfera Sierra del Rosario se le considera un lugar muy importante en Cuba. No sólo por ser la primera zona en el país declarada reserva de la biosfera sino también porque desde la óptica investigativa permite acceder al mejor conocimiento de la flora y la fauna y han podido aplicarse gran variedad de proyectos ambientales en la zona. Por tal razón muchos la consideran un laboratorio ecológico y porque sus comunidades cohabitan de manera armónica, con el cuidado y la preservación requeridos. Ciénaga de Zapata Con 479.800 hectáreas, es considerada el mayor humedal del Caribe insular. Se encuentra al sur de Matanzas, en la península de Zapata. Su vegetación es rica en bosques, hierbazal de ciénaga y maniguas costeras. Constituye el hábitat de numerosas especies de animales, como la ferminia, el cabrerito de ciénaga, el zunzuncito, ave más pequeña del mundo, la gallinuela de Santo Tomás, el manatí, la jutía cubana y el cocodrilo. Allí se encuentra el Parque Nacional Ciénaga de Zapata. La zona constituye una de las áreas boscosas más importantes del país, alberga plantas endémicas, un gran criadero de cocodrilos y constituye el más grande e importante reservorio de aves migratorias de Cuba, principalmente procedentes de América del Norte. Buena vista En la provincia de Ciego de Ávila se encuentra esta amplia zona, la mayor de las reservas cubanas, con 880-860 hectáreas. Su fauna comprende especies endémicas del lugar y se ubica allí el Parque Nacional Zaguanes Santa María. Incluida entre los humedales de relevancia del mundo, el Paraje acoge, entre otras reservas de trascendencia, al Parque Nacional Caguanes, donde se asientan más de 11.500 metros de galerías en sistemas cavernarios horizontales con bellas y caprichosas formaciones que avalan su conversión en punto de referencia para los espeleólogos del país y de toda el área del Calibe. Baconao Es la segunda mayor reserva del país y comprende territorios de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. En esta área se ubican la Gran Piedra y la Meseta de Santa María, dos de las mayores elevaciones cubanas. Es reserva de animales como el Gavilán Batista, el Cernícalo y la Codorniz. Cuchillas del Toa Las riberas del río Toa, en Orguín, limitan a esta región eminentemente montañosa que alcanza las 127.500 hectáreas. Reserva de la naturaleza cubana donde se protegen algunas plantas carnívoras y especies en extinción como el almiquí, el carpintero real y el maniquí. Allí se ubica el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 2001, cuyo nombre recuerda al científico alemán catalogado como segundo descubridor de Cuba, y ocupa también territorios de las provincias de Orguín y de Guantánamo. Muy valorado por su equilibrio ecológico, sus playas vírgenes, bosques lluviosos de montaña, ríos de aguas cristalinas y amplias cascadas, se describe como uno de los más hermosos paisajes de la naturaleza insular, con cotorras y cataas, especies de anfibios, reptiles y moluscos, aves como el tocororo.